Sí, comentarles que arrancamos las clases, igualmente que el año pasado estamos los lunes y jueves. El único cambio que hicimos, que el grupo de adultos nosotros lo teníamos en horarios de la siesta y ahora lo pasamos a la noche, por ahí a muchos les puede ya no interesar, porque por el tema de trabajo y eso decidimos cambiarlo. Y se sumaron varias, gracias a Dios, se pudieron sumar los que no podían. ¿Ya están en definidos horarios de grupos y demás o mientras por ahí se van sumando? Se va acomodando. Sí, sí, se sigue acomodando porque siguen viniendo nenas nuevas, ya empezamos abril hoy justamente, pero bueno, hay chicos que recién están arrancando, que se están sumando y acomodando los grupos. Siempre es a partir de las 6 de la tarde por temas de colegios, escuelas. ¿Cómo ha sido este año? Hubo grupos que hubo mayor cantidad de nenas, otros que bueno, por ahí con las escuelas o con las actividades, por ahí se les complica continuar. Sí, por ahí, por ejemplo, hay chicas que terminaron secundarios y bueno, se nos fueron obviamente, empezaron a estudiar, pero también hay muchas chiquitas nuevas y a medida que van cambiando de año las escuelas, se van cambiando de grupo. Entonces, en todos los grupos se hicieron cambios re grandes, enormes, que bueno, que se tienen que ir adaptando de a poco. Recién pasó un mes y ya estamos arrancando a full. Exacto. ¿Desde qué edades reciben justamente a nenas y nenes? Sí, nenas y nenes, obviamente. A partir de los 3 añitos, hasta adultos, el que quiera. Bien. Bien. Siempre es una pregunta que realizamos todos los años, el tema de los patines, ¿no? Que por ahí aquellos que recién arrancan, para los papás es toda una incertidumbre, ¿no? Y por eso es lo que mayor cantidad de dudas se genera, ¿no? Sí, sí. Realmente, aparte de hoy en día, con los costos, no es lo mismo que otros años. Nosotros acá tenemos patines para prestarle a los chicos que recién arrancan. Tenemos varios pares, gracias a Dios, pudimos ir juntando año a año. Y les vamos prestando y a medida de que los chicos se van decidiendo, se los prestamos un mes, dos meses, lo que lo necesiten, se deciden en seguir el deporte y hasta que los papás se los puedan comprar, se los prestamos, no hay problema con eso. Bien. Eso es un alivio, ¿no? Porque aparte los chicos a veces no se entusiasman tanto y dejan rápido y, bueno, y queda el elemento. Claro, claro que sí, sí, sí. Muy bien. Aldana, bueno, y cuando ya están un poco definiendo los grupos y demás, ya hay fechas confirmadas para los eventos más esperados, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos fecha para el encuentro, que realmente en un principio se hacía a mitad de año. Ya el año pasado decidimos hacerlo en abril, porque, bueno, nos gusta mucho hacerlo allá en el predio, con el verde, todo, que es tan lindo. Así que, bueno, decidimos hacerlo en abril. Ya tenemos fecha, es el 14 de abril. Comienza a las 3 de la tarde, igual que el año pasado, así disfrutamos del día. Muy bien. Se presentan todas las corios que cerraron el año pasado. Claro, sí, sí. No hay nada nuevo. Estamos repasando. Hay nenas nuevas que ya se van a presentar este año en presentaciones, en algunos bailecitos. Así que, bueno, está toda esa ansiedad de nenas nuevas y de que cambiaron los bailes porque cambiaron los grupos también. Así que, bueno, todos juntos. Mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, también queríamos consultar acerca de si hay un tiempo límite en que se pueden recibir patinadores o por ahí está abierto a lo largo de todo el año, en algunos meses. Realmente, por ahora no cerramos porque como nosotros ahora estamos solamente con el repaso de lo que es lo de abril, todavía no se empezó a armar nada nuevo. Después del festival se empieza a armar lo nuevo. Siempre les damos hasta mitad de año, junio, julio, tienen tiempo de sumarse, como sea. Bien. Así que la invitación está hecha aquí para el patín de Argentino con esta propuesta que siempre se renuevan, ¿no? Y siempre tratan de seguir apostando a la disciplina. Sí, sí, así es. Así que, bueno, si tienen cualquier duda, quieren venir a preguntarnos los lunes y jueves a partir de las 6 de la tarde, hasta las 10 y media estamos acá, así que pueden acercarse y hacernos cualquier pregunta, no hay problema.